Quizás la última misa antes de entrar en combate. Y el capellán del ejército, el padre Fernández, comienza ya a confesar a los conscriptos que van a comulgar en esta misa. Y mientras el capellán Fernández sigue confesando a los soldados un número inusual, como se ha estado dando en estos días en las islas, el padre Jorge Pichinales se apresta a oficiar la misa. Un voluntario, 25 años, hijo de un coronel que es profesor en la Escuela Superior de Guerra, ha llegado aquí ayer. Esta es una de las misas que se oficien este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con los que vi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También de improviso se hace presente en la misa el gobernador militar de la provincia de las Malvinas, el general Mario Benjamín Menéndez. Aquí al tiempo contaban que tengo la gracia y la alegría de decir misa por primera vez aquí en las Malvinas. que se ha transformado, por la gracia de Dios, en el corazón de la nación. Aquí debe palpitar lo más puro, lo más noble, lo más sublime que tiene esta nación católica. Por eso es propicia esta ocasión para considerar a Cristo como el Salvador, a Cristo resucitado como el reconquistador del hombre. Por eso tenemos que confiar plenamente en Dios, plenamente en Cristo, plenamente en la Santísima Virgen, Reina y Señora de estas tierras y de esta tierra de las Malvinas que ya es tierra argentina. Y así será. Nos acercaremos a recibir a nuestro Señor, nuestro mejor amigo. Para poder facilitar el acceso a la comunión, le ruego que abran un camino en el centro y vienen en fila de dos por el centro. En los cielos, la tierra, y el mismo Jehová, aplaman en su Señor a tu gloria inmortal. Ave, ave, aplaman es feñora, tu gloria inmortal. Ave, ave, aplaman es feñora, tu gloria inmortal. Ave, ave, aplaman es feñora, tu gloria inmortal.